Ya únicamente le pegue su pata, tapa el arquero, penal al árbitro, señala hacia el manchón. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que correr el penal. ¡Esa pelota no entra! ¡Qué bien que ataje a este arquero, che! Y al final de todo, tiro de esquina. Y la pelota que sale, disparada. Interceptan bien el balón por el costado de la cancha. ¡Le va a pegar! ¡Bien el arquero en esa! Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. A ver si exprimen al máximo este córner. ¡Se abre paz! ¡Brillente el arquero! Ha llegado bien para cortar esa pelota. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Bien!